Nueve detenidos por la Guardia Civil tras estafar más de 500.000 euros a casi 100 personas. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización criminal dedicada a cometer estafas financieras a través de Internet. Esta organización ofrecía a través de una página web la financiación de préstamos rápidos y sin requisitos.